Ahí está, ahí está. ¡Míralo! ¡Bueno, no! El comando Almogávar quiere lanzar el siguiente copublicado. Después de ver la despedida que le hicieron al bus en Afganistán, que le metieron un zapatazo que casi los morran... Estuvo rápido, eh, ahí, claro. Hemos decidido utilizar las mismas armas. Así de paso utilizamos el único legado que merece la pena, que ha dejado ese carapán. Claro que sí. Lorenzo, desenfunda. ¡Arran! A partir de ahora, todo el mundo que vaya contra los intereses de Oregón, nosotros iremos y zaca al pargatazo contra el olimpio. Y ojo, que están almidonadas para que dejen más cuquera, ¿eh? Además, como son maderín y yueca, si lo ponemos de moda, pues revitalizaremos económicamente la comarca. No sé si me desplazas. Eso sí, 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 que está la cosica muy mala, que con los chinos estos haciendo al pargatazo al tutiplen, oye, que parece que están dormidos los joyos ahí con los ojos, que te duerme, que te duerme, pero no anda que no son listos y por ahí. En todo caso, lo que vamos a hacer es unas prácticas de tiro para afinar la puntería. Desde luego, porque desde luego que tenemos que hacer práctica, porque tú, la última vez que estuvimos en la jopeta de feria ahí tirándole a los chicles, no diste ni uno de miedo, ¿eh? No, no, Lorenzo, que eso no viene ahora a... ¡Madre, si eres malo tirándole a los palillos, pajarer! ¡Lorenzo, me cago en el orden de los planetas! ¡Tira, vamos a lo que vamos! Venga. ¡Dame la alpargata! Ojo, que esta está preparada para la guerra bioquímica, o sea, que me la he puesto yo, que a mí me huelen los pies, que es horroroso eso, ¿no? Ten cuidado, ojo. ¡Me cago en...! ¿Te lo he dicho? ¡Madre, el amor hermoso! ¿Pero esto qué es? Claro, pues me cambio los calcetines. ¡Me se queda pegado el olor! Pero... ¡Míralo! Pues no será porque no se lo haya dicho, ¿y ahora qué hago yo? Pues nada, ya la tiro yo. ¡Bus! ¡Hola! Ahora me he cargado yo la cámara. El chico mío tiene el mismo problema en los pieses. Ya me han llamado la atención del colegio cuatro veces esta semana, pero que no haga gimnasia, es lo que digo yo. ¡Galón, te sugo está la frente!